Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo y... Martín Sousa, jurado de clasificación Brangus, comentó cómo vivió la 46ª Fiesta Nacional Brangus en Resistencia Chaco Realmente, no, contento, creo que pudimos hacer un buen trabajo, una buena exposición Juramos, se juraron todos los terneros, tanto sea macho y hembra y bueno, y los lotes de vaquillona Pero creo que un lindo conjunto, la verdad que... Y bueno, un marco de la Nacional con algunas reformas, pista nueva y esas cosas Que se nota que la Asociación de Brangus está trabajando muy bien y siempre pensando para el futuro ¿Encontraste lo que buscabas, Martín? ¿La mercadería que te gusta, que te parece productiva? Sí, sí, por suerte sí, la verdad que creo que había un muy buen conjunto Sobre todo en los lotes de los terneros más que en los individuales Realmente animales, tríos uniformes, funcionales, muy útiles Tanto es así que el gran campeón y la gran campeona salieron de los lotes, ¿no es cierto? Y no de los bozales, así que pero... Sí, fue una linda jura porque había buen material para poder trabajar Y cuando tenés buenos animales siempre uno disfruta del trabajo que está haciendo Leche, el endeudamiento tiene a los tamberos contra las cuerdas En el departamento de las colonias centro de Santa Fe La deuda equivale a entre 2 y 3 meses de producción Esperan cambios con el próximo gobierno Carne Se sostiene el precio mundial de la carne en medio de la fuerte baja de commodities Solo en mayo se vio un descanso en torno al 4% para los principales exportadores Contra un descenso del 20% de la soja y del 38% para el petróleo El país no puede sacar provecho ¿Qué pasa con, recién le preguntaba a Eduardo, qué pasa con los matrimonios mayores El día que ya no pueden trabajar más? Porque justamente los hijos se han ido y la finca queda, ¿qué se hace? Y quedará todo perdido Y tendrán todo perdido y no sé En este momento no me puedo explicar que no tengamos salida No tenemos salida Quiero decir, yo no es que no quiera trabajar Es que quiero que se produzca bien y que valga bien las cosas Y tengamos trabajo Que yo de esto que estoy haciendo no me quejo Todo lo contrario, me siento orgullosa de poder hacerlo Y de llegar a mi casa y nosotros somos dos y yo amaso Bueno, tengo mis animales, tengo mi huerta Y soy feliz Que no sé si los demás serán felices de esa forma que no tienen nada No sé Pero a mí me llena Bueno, ya vas a ver mi huertita Ya la vamos a visitar Ya vas a ver la huertita que tenemos con Eduardo No me incluyo yo sola Él también Y bueno Y los dulces, ni te cuento Los dulces caseros que se hacen con esta fruta Y dulces y se preparan las aceitunas Se prepara, bueno El tomate seco La salsa Que lo hacemos Con tan alegría que lo hacemos Que vengan los hijos Y que haya Si el tema es que eso necesitas vos poder venderlo bien Para poder tener gente y pagar bien Si no, no se puede No, no, no Esto no hay vuelta a darle La vuelta es que vayan los productos Al productor Porque si vale Pero no al productor Porque nosotros Esta aceituna No sé si Eduardo te dijo Me contó que les pagan dos y pico de pesos por kilo Y yo saqué la cuenta ¿Cuánto pagamos el aceite de oliva en el supermercado? Bueno, pero dos con cincuenta Pero puesta en el establecimiento Ajá Sí, sí En la puerta, digamos En el establecimiento Y él tiene que bajar los cajones y todo Ah, bueno No, 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 no Estamos aplastados Aplastados Nadie te viene a buscar una producción Al lugar Al lugar No Nosotros son puestos En el establecimiento Para que valga dos con cincuenta Sí que está En un sentido Lo cobramos al contado Ajá Sí, sí, sí Pero dos con cincuenta ¿Qué es lo que es? Sí Nosotros Dicen que hay que pagar Veinte, veinticinco pesos En un cajón Saca la cuenta ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos queda? Sulfatos, jaradas Bueno, disqueadas Regar Pagar el agua ¿Y qué nos queda? ¿Y el sacrificio nuestro? Por el suelo ¿Por el cuero? Por el suelo Porque es verdad Estás por el suelo Que uno Han habido años que ha valido Y uno, bueno Nosotros Lo que se gana No es para irnos de vacaciones Es para invertirlo acá En productos de sulfatos En productos de abonos Y aliviar la carga un poquito Pero no No, no Acá no No va esto Porque ya no Nosotros somos grandes Sacar la cuenta Eduardo tiene 73 Y yo tengo 63 Somos grandes Que bueno Gracias a Dios Estamos bien Seguimos compartiendo Lo que fue la 46ta Fiesta Nacional Brangus Repasando lo más destacado Junto a Martín Sousa Jurado de clasificación Brangus Un buen volumen de animales Y bueno Lo que tiene el corral Es que Yo creo que es lo más parecido A lo que tenemos en el campo ¿No es cierto? Al animal suelto Y todo eso Y básicamente en terneros Lo que se vio este año Que en general Se ve mucha mejor preparación No tanto exceso de comida Como otros años anteriores Tratamos de De castigar un poco eso En la jura En la medida que se podía Y bueno Y priorizar Los animales funcionales Correctos ¿No es cierto? Obviamente carniceros De buena clase De buena calidad Eso fue un poco Lo que estuvimos buscando En la jura Y había animales Del tipo de los que buscamos Y creo que Creo que quedó bien O sea El gran campeón Y la gran campeona Son dos excelentes animales Seguramente te vamos a ver En Palermo Martín Pero esta vez Del otro lado ¿No? En la pista también Pero trabajando con animales Eh... Sí Bueno La verdad que es una distinción Que me toque jurar Brafford nuevamente Así que Nada Contento de poder estar nuevamente En la pista de Palermo La verdad que es un Es un orgullo Para cualquiera que crie vacas Así que La verdad que sí Contento Mal momento El trigo Cada vez más cerca De la peor siembra En una década Lo estimó Juan Manuel Garzón De la Fundación Mediterránea A partir de una escasa Venta de semillas Y labores del cereal En este año Córdoba El frío Apuró el secado Del maíz tagrío Aseguran que Las bajas temperaturas Redujeron la humedad En los últimos lotes Con el cereal Evolucionan los verdeos Llegamos al final De esta edición Recuerden que pueden Seguir nuestra Tarea También por Facebook Y Twitter Y por la página www.riocuatroagro.com.ar Les recordamos Que en esta época En la que ya se llega El invierno Es importante Tener en cuenta Los cultivos de cobertura Para ver la posibilidad De atrasar El crecimiento De malezas Cuidamos la tierra Tenemos menos malezas Gastamos menos También en químicos En nuestra zona Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Nos encontramos mañana Si Dios quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!